Bien, aquí estamos otra vez con el mismo viejo problema. 4.000 horas de reproducción es una enorme parte del rompecabezas de la monetización que luchas por resolver y creemos saber por qué. Es simple, tal vez te estás enfocando demasiado en esto. De lo que hablaremos aquí es del contenido del video en sí, la grabación, la edición, los gráficos satisfactorios, la calidad de producción. Es claro que todas estas cosas son importantes, pero no lo son todo. Si han estado suscritos y han visto VideoIQ durante algún tiempo, tal vez sepan lo que diremos a continuación. ¿Qué viene antes del contenido del video? El título y la miniatura. Ambos componentes son increíblemente importantes para atraer a los espectadores. Estos conducen a vistas y las vistas, por sí mismas, no aumentan el tiempo de reproducción. Lo que vamos a ver hoy es lo que creará la esencia de tu contenido en forma de un guión. Pero, al igual que una miniatura y un título, debes escribir la mayor parte de tu guión antes de empezar a grabar, porque va a volver este proceso mucho más sencillo. Si no son buenos improvisando o se sienten muy nerviosos frente a la cámara, entonces analicen lo que van a decir antes de grabar. Es una idea fantástica. Yo lo hago. Algunas personas prefieren leer un guión palabra por palabra, e incluso pueden usar un teleprompter, que ahora está disponible para las cámaras Reflex estándar. A otros creadores les encanta preparar esquemas, lo que les da la capacidad de improvisar en el acto. No tengo idea de cómo poder improvisar algo. Ahora bien, pensemos en el tema del video. Dado que YouTube es un motor de búsqueda, es lógico que hagan contenido que sea útil para su audiencia. Tienen que profundizar y realmente encontrar los puntos débiles de su público y ofrecer soluciones integrales para su vida cotidiana. Por ejemplo, ¿recuerdan a un creador llamado Rob Kenny? Bueno, hace unos años creó un canal llamado Dad How Do I. Para ese canal grabó los videos instructivos más básicos, comenzando con ¿Cómo atar una corbata? Y esa simple solución a un problema que experimentamos con frecuencia le ha valido más de 2 millones de vistas solo en ese video. El canal de Dad How Do I tiene más de 4 millones de suscriptores y Rob hasta escribió un libro de sus aventuras. Y lo que hizo fue proporcionar una solución simple a un problema muy común. Y logró que su audiencia se identificara. Y pues eso es básicamente lo que hacemos aquí en VidaEQ. Ayudamos a los creadores a hacer crecer sus propios canales de YouTube, compartiendo nuestro conocimiento, sabiduría, experiencia y un poco de motivación. Lo que también sabemos y es muy importante para el tiempo de reproducción es que las personas regresen para ver más de nuestros videos. Si se quedan, les daremos consejos sobre cómo hacerlo. Una vez que hayan decidido el tema del video y tengan una idea, pueden comenzar a crear un guión. Lo primero a lo que deben prestarle atención es al gancho. Deben crear videos que enganchen a las personas dentro de los primeros 8 segundos para ser exactos. Escribir un buen gancho es tal vez una de las mejores habilidades que puedes dominar, en especial al comenzar tu viaje por YouTube. Tus ganchos deben hacer que tus espectadores sientan algo. Deben poder sentir que tú eres como ellos. Ven aquí. Si alguna vez te veo hacer una intro de video aburrida, estás acabado en YouTube. ¡Mejoras esto! Ese fue un acercamiento directo. Pero un muy buen gancho, ¿verdad? Y si deseas más información sobre cómo hacer esto correctamente y verme boxear por algún motivo, haz clic en este video ahora mismo. Ahora, cuando sea posible, intenta continuar con una explicación clara y específica sobre lo que el espectador obtendrá del video. Y por cierto, esto no es solo para canales de educación y cómo hacer. MrBeast es lo más lejano que tenemos del contenido educativo, pero siempre incluye esta clase de cosas en sus videos. Puedes ver cómo nos muestra en los primeros 15 segundos lo que vamos a ver y qué esperar. Nos tiene a nosotros, los espectadores, entusiasmados y realmente cumple sus promesas. Obviamente, sus promesas son enormes y despiertan muchísima curiosidad. Pero puedes lograr el éxito usando los mismos principios. Ahora, si has enganchado con éxito a tu espectador después de 8 segundos y luego llegamos a la marca de los 30 segundos, es muy probable que se quede durante otros 2 o 3 minutos. Al menos como los gráficos de retención de audiencia lo respaldan. Este es el punto en el que puedes permitir que el video respire un poco. Ajustar el ritmo para que sea más cómodo para el espectador. Es posible que tengas 3 o 5 puntos que debes cubrir a lo largo del video. Escribe la información esencial de cada uno de estos puntos a cubrir y verifícala si es necesario. Recuerda que intentas construir una audiencia leal, por lo que deseas generar confianza y credibilidad. Si no solo se identifican, sino también confían, entonces los espectadores se quedarán por más tiempo y volverán. Y para darte una mano extra, así es como lo hacemos en VidaIQ. Comenzamos con nuestro tema y título. Nos aseguramos de agregar una o dos alternativas también, seguidas de una idea de cómo se vería nuestra miniatura. Es cierto, no siempre terminamos nuestra miniatura antes de comenzar a grabar. Pero sí tenemos una plantilla con la cual vamos a trabajar, que podemos finalizar una vez que terminemos el proceso de grabación. Y también ayuda a que hayamos hecho cientos de videos en el pasado sobre crecimiento en YouTube, por lo que tenemos muchas plantillas para trabajar. Luego desglosamos el guión, primero el gancho y la intro. El contenido principal se divide en encabezados y luego subtítulos para cada punto. Y por último, la llamada a la acción y la pantalla final. Ahora, una vez que tengas el guión, debes transferirlo de allí hasta acá. Aquí tienes un consejo rápido sobre cómo encontrar tu voz. ¿Por qué quieres ser conocido? ¿Y qué sientes que conectaría mejor con quienes estás hablando? Si eres nuevo en estar frente a la cámara, trata de no complicar mucho las cosas. Mantén la información simple y las oraciones cortas. Y cuando te sientas más cómodo, puedes comenzar a mostrar un poco más de tu personalidad. Por ejemplo, el humor. ¿Quieres parar ya con eso? Cuanto más individual y único seas, más motivos tendrán los espectadores para volver en el futuro. Al igual que muchas partes de YouTube, lo que intentamos fomentar aquí es la consistencia. En este caso, es una estructura consistente de tu contenido de video, que es ayudado en gran manera por un guión. Con el tiempo, comenzarás a depender menos de estos guiones. Te volverás menos estructurado, más improvisado, casi hasta el punto en que teóricamente podrías hacer transmisiones en vivo. Presionarás grabar y estarás tan seguro de tu tema, que la corriente de conciencia que va desde tu cerebro a través de tu boca hacia la cámara quedará en una toma. Como acabo de hacer, sí. Pero aún no terminamos. Porque si el espectador ha llegado tan lejos en el video, es probable que esté satisfecho con tu contenido. Y aquí es donde puedes pedirle un poco a tu espectador. Por ejemplo, no tiene absolutamente ningún sentido que lleguen tan lejos en tu video, que lo hallen tan valioso y que no estén suscritos al canal. Así que debes arreglarlo ahora. Por cierto, ya sabes lo que opino sobre los suscriptores. Solo digo lo que está puesto en el guión. Pero si deseas que el espectador haga algo más, por ejemplo, suscribirse a un boletín, potencialmente descargar VidaEQ o comprar un curso o un producto, porque está muy interesado en el video, es probable que esté mucho más comprometido y más dispuesto a escuchar lo que tú, el creador, le ofrece. Piensa en un momento en el que hayas sido influenciado por un llamado a la acción de uno de tus creadores favoritos y comparte esto aquí en los comentarios. Ya que logramos que el espectador hiciera algo con tu video, ¿qué haces ahora? Bueno, si aún están viendo un video, si aún están en YouTube, y YouTube quiere que tú, el creador, los mantengas en la plataforma, entonces envíalos a otro de tus videos. Haz que un elemento en la pantalla final dirija al espectador a otro como este. Ahora que ya eres un profesional escribiendo guiones, que haces que las personas vean tus videos más tiempo para llegar a las 4,000 horas de reproducción, ¿por qué no ves este video que te ayudará con ese otro requisito de monetización? Los 1,000 suscriptores. Guión leído, trabajo hecho. Guión leído, trabajo hecho.